Ahora, como Boca es mundial, Boca vuelve a enamorar cada día más, cada día más. No hay pandemia que pare este amor. Hoy estamos en contacto con Gabriel Eysikovic, que es nada más y nada menos que del consulado de Boca en Tel Aviv, Israel. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Escuchas a Gabriel? Sí, perfecto. Perfecto. Además, para nosotros una gran alegría. Programa a programa nos vamos conectando con los distintos consulados. Ahora que ya tienen otro estatus, que están en otra construcción de un Boca Internacional, conectarnos con vos en Tel Aviv, en Israel, es para nosotros un placer. Muchísimas gracias, con el ambiente. Un gran gusto estar con ustedes, 15.000 kilómetros de distancia. 15.000 kilómetros, qué distancia, ¿eh? No es que te venís todos los domingos cuando Boca jugaba la bombonera, no es tan fácil, ¿no? No, para nada, pero cuando estamos acá nos encontramos y vemos los partidos juntos, por más que sean a las 12, 1, 2, 3 de la mañana, sea por la Liga, sea por la Copa Libertadores, estamos presentes bastante. Y decido, Gabriel, son muchos, ¿cómo la viven allá? Mira, la peña nuestra, el consulado nuestro, nosotros estamos formados desde el año 2000, ya hace 20 años que funcionamos. En el año 2003, Jorge Amor Amea, que el presidente hoy en día, en su momento era el presidente de Peñas Interior y Exterior, nos aprobó y nos dio la oficialización para ser la primera peña exterior en el mundo. y trabajando, trabajando, ya 17 años a full por el club, con mucha pasión y un placer estupendo. Tenemos acá más de 1.500 socios, gente que nos sigue en Facebook, y estamos a full, estamos trabajando todo el tiempo para llevar a Boca y ayudar a lo que nosotros podemos, a lo más alto que se pueda. ¿La mayoría son argentinos? La mayoría son argentinos, pero hay gente de todo el mundo, hay muchos de Israel, hay gente que vive acá, gente de Venezuela, de la ex Yugoslavia, de México, de Chile, de todos lados, y somos una peña nacional. ¿Y cómo se hacen hinchas de Boca? ¿Cómo se hacen? Se nacen, nacemos hinchas de Boca. Es verdad, buena contestación, Gabriel. Buena contestación. Ah, no, ahora tenía preparada. Escuchame, ¿están en Tel Aviv ustedes ahora o están en otra zona? Ya, yo estoy en la zona de Diabne, que es a 20 kilómetros de Tel Aviv al sur. La base nuestra es en Ashdor, que es en 10 kilómetros de Tel Aviv, pero cubrimos desde Ilat, en el sur, a Nadarí, a Kiriachimoná, en el norte. Estamos presentes en todos lados. O sea, perdón, ¿hay distintos consulados o hay un solo consulado que reúne a todo Israel? Hay un solo consulado, un consulado nuestro oficial, que representa a todas las ciudades de Israel. Así que estamos todo el tiempo, los eventos los hacemos en muchos lugares, para poder llegar a toda la gente. Los hacemos generalmente en Tel Aviv, que es la parte más céntrica, donde la gente puede llegar con ómnibus o con trenes, cuando se podía, ¿no? Porque ahora realmente es una época totalmente loca y distinta. Pero hicimos ya eventos en el Tel Aviv, en todos lados del país, para poder ayudar a la gente que se pueda acercar y ser parte integral. La semana pasada estuvimos ayudando a un negocio que por la pandemia no puede trabajar, la gente tiene una silla de boca, que también nos lleva. Viajamos con nuestro Boca móvil de 250 kilómetros para poder ayudar. Difundimos en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Llegamos también a pizzerías, a locales. Toda la gente de Boca anticipa hoy en día ayuda en el país. Nosotros les damos el apoyo y todo lo que sea la publicidad, todo lo que sea estar con ellos y ayudarlos para que puedan levantar cabezas en esta época. Y escuchame, Gabriel, nosotros le preguntamos a todas las peñas qué actividades, por lo que vos estás contando, desarrollan actividades solidarias. Pero también le preguntamos, porque estamos en medio de una pandemia, que es una epidemia a nivel mundial, cómo la están pasando ahí. Estoy enterado de que hubo como un retroceso por un rebrote, algo así, ¿puede ser? Sí, lamentablemente, después de que la situación estaba ya mucho mejor, estuvimos realmente tres meses de casi encierro total. Las semanas ya, dos, tres semanas, que hicieron ya abrir boliches, abrir bares, restaurantes, centros comerciales. Lamentablemente, la gente se entusiasmó, digamos, y hay un retroceso realmente peor que el primero. Más o menos mil enfermos por día, cuando salió en su momento de 200 y 150. Y desde hoy ya hace de vuelta, se empieza a cerrar todo de vuelta. Eventos hasta 20 personas, que ya estaba aprobado para más de 150. Y, bueno, hay que cuidarse, hay que cuidar uno mismo, hay que cuidar al prójimo, cuidar a la sociedad. Nosotros, todos los eventos que hacemos sociales, en ayuda vamos con las máscaras, nos protegemos, mantenemos la distancia de los dos metros, y tratamos de ayudar en la mejor forma posible. Sin el fútbol, que es lo que generalmente nos venía vivos, pero totalmente ayudando a la gente a salir adelante. ¿Y cómo hacen para ver a Boca? Para ver a Boca, te puedo decir que tenemos un bar, que tenemos un convenio en Tel Aviv, que es el Bar de la Peña, en todos los Boca River de Alibertadores, que si no me acuerdo es un 4, fueron 4. ¿De qué estás hablando, Gabriel? No sé de qué estás hablando. ¿De qué hablas? No, no importa. Sí, sí, sí. ¿Dale, dame algo para... Ah, ok, ok, ok. Los partidos fueron a 1 o 2 de la mañana, y hubo en cada partido, cada boliche, éramos entre 450 y 500 hinchas. Con todo el cotillón, manderas, bombos, tenemos, como dije antes, un bucamóvil, con cosas especiales, hacemos todo un cotillón muy bien preparado y bien hecho. El agosto del año pasado tuvimos que hacer nuestro cumpleaños número 16, 16 aniversario, tuvimos la presencia de un integrante de la ex comisión directiva, que estuvo presente, y bueno, hoy en día estamos en contacto con la nueva presidencia, con diaria, con contacto diario con AMEAL, con toda la gente de interior y exterior, para llevar todo adelante, todo este consulado y todo este proyecto tan hermoso que se está haciendo. Y escuchame, a ver, también, esto parece que es como si fuera un ciclo, pero, digamos, es lo que nos da la vida del consulado en este caso. Primero, que nos cuentes tu experiencia, digamos, vos te fuiste a la Argentina, a Israel, y viste lo que es un boca en la cancha, y, por otro lado, las anécdotas que se te puedan ocurrir, estando tan lejos y todo por boca, ¿no? Sí, te puedo decir que yo llegué acá a los 16 años, ya hace más de 25, 26 años, y apenas llegué, busqué a la gente de boca para ver cómo me podía enganchar, y ver cómo integrar, también en forma de integrarse más fácil al país. Y de ahí empezamos a ver cómo formaba una peña, la empezamos en el 2000, 2003 ya decimos oficial, como te dije antes, en el 2006 fui parte integral de todo un grupo que logró tener a Boca en su momento, Boca fue acá contra Maccabi y Chalavid, hicimos una semana espectacular con toda la comisión directiva, con Mati, en su momento acá en el presidente, con Palermo, con Guillermo Borroscheloto, y con todos los jugadores que estuvieron acá, una semana espectacular de paseos por Zunzalema, muerto, y un partido de fútbol que logramos llenar la cancha con 30.000 personas, y de ahí ya seguimos, seguimos todo el tiempo haciendo eventos, haciendo cosas para poder estar bien cerca del club, a pesar de la distancia. Y escucha mis anécdotas que puedas contarnos, de lo que hacen por Boca ahí, porque vos decís que claro, por la diferencia horaria, ahora estaría en el verano, digamos, está en el hemisferio norte, hace calor, igual hace calor siempre allí, ¿no? Acá nueve meses de calor, hoy estamos con 38 grados, y estoy con remera venga corta, y estoy con la remera, no sé si la puedes ver, de la peña. Ah, mirá. Con el, de fondo, de boca. Esta remera ya va a ser parte de tantas remeras que tenemos de la peña, porque ya se vamos a quedar acá en consulado, así que son remeras que ya están en fábrica, los que trabajan, así que estamos ya imprimiéndose las remeras, y, mirá, se puede decir que la anécdota más linda, aparte de todo el potilletón y de todo lo que hicimos acá, aparte de que estuve en Mardín, en Barcelona, en Sevilla, en todos los encuentros que uno puede ir, lo más impactante fue la semana que se vio acá, con el equipo, cuando vinieron en el 16, que fue estar 24 horas, yo puesto de tesorero también, así que ayudar al equipo en todo lo que sea, aparte de pago con el hotel, parte de internet, todo lo que sea idioma, todo lo que sea los paseos, eso fue único. Y después de los partidos que vemos acá, con toda la pasión, puedo decir que el último partido, me quedé a las 5 de la mañana, me parece un teatro apórico del gol de Tevez, me parece, fue tremendo, fue tremendo eso. No me arrepentí, si no me arrepentí de eso, la verdad que, una alegría total, y son cosas que uno, las lleva en el alma, y la verdad es pasión, pasión, es vivir 24 horas, te va por la sangre, y así es Boca, a pesar de la distancia, no muestra la distancia, no importa el horario, y cuando Boca juega, cuando Boca, todo lo que es relativo al mundo Boca, se sigue 24 horas acá. Acá que hace 30 grados menos, en este momento, que en Israel, nada más, te quería, ¿cuáles son tus ídolos, como jugadores de Boca? Mirá, ídolos, por supuesto que Palermo, por lo que hacía, el alma que tenía, el corazón, Barros Chiloto, la sinergia, todos los jugadores, que vienen, y te aspiran la camiseta, por supuesto que uno quiere ganar, pero, perder con la cabeza en alta, aspirar la camiseta, ahí, es lo máximo, te puedo decir, el mono de Agarro Montoya, te puedo decir Juan Simón, en su momento, te puedo decir, Rastinen, de antes, de la historia, te puedo decir jugadores, que, que uno, nunca, 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 se puede olvidar, de hecho, de Siquelme, que, bueno, es lo máximo, nivel 10, de Maradona, con Canilla, los partidos en la bombonera, cuando todo se caía abajo, Manteca Martino, el alambrado, Belé tiene el gol de campeonato, son, son cosas que quedan marcadas para siempre, cosas que uno, disfruta, y, y, y queda marcado para, para, para toda la vida. Estuviste ahí, por lo que veo, con el gol de Benetti, este, con ese 1-1, con San Martín de Tucumán, que, que ni los, ni los de San Martín de Tucumán, gritaban el gol, de ellos, te acordás de eso, ¿no? La comunidad, es como se, con el alambrado, como la cancha se venía abajo, son cosas, que, que, que quedan para, para la historia, y, tengo, tengo, la verdad que, tengo archivado el gráfico, desde ese, desde ese, desde ese campeonato, eh, y bueno, son cosas realmente hermosas, que, que, que el club da, que Boca da, y, y, sigue, sigue con la pasión, y ascula acá, con el consulado. ¿Y a dónde ibas? ¿A qué lugar de la cancha iba? ¿A platea? ¿La parte de socios, de donde está la 12, abajo? ¿De dónde, ¿dónde te ubicabas siempre? La parte, digo, de socios, de la platea baja. Eh, era la, era donde iba, y, y, bueno, la cancha, igual la cancha se vive en todos lados, de una forma espectacular. ¿Dónde está? Toda tu familia, toda tu familia de Boca, me imagino, ¿no? Hay algún contra envidioso, que para, para meter Cuba, se quiso hacer de otro equipo, pero, al final, solamente felicitan, y dicen, bueno, ustedes son boca a boca, y dicen, sucumbió, sucumbió. Sí, sucumbió, pero, colaborando en Relaciones Públicas, uno de los últimos partidos, eh, tuvimos que ubicar a unos, eh, tenistas, croatas y serbios, que habían venido a jugar, a Córdoba y a Buenos Aires, al tenis. Y, los mandaron, obviamente como invitados, pero los mandaron a un palco, que, viste lo que están, abajo de toda la raza de la cancha, en un extremo, donde la verdad, se ve poco y nada, eh, media cancha, o, no sé si media, pero se ve poco. Y, bueno, los ubicamos ahí, yo me fui a, a mi platea, y no terminé de llegar, quien me llama, un argentino que los acompañaba, que es un ex tenista, y me dice, los croatas están desesperados por salir de acá, porque es una pecera ese palco, quieren ir, aunque sea a la tribuna, porque si quieren llevar los cantos del hinchado y los videos, no les importa más estar acá cómodo, aunque sea quieren ir a la tribuna los tenistas, pero poder grabar los videos, porque, eh, la gracia de su presencia acá, es que se lo puedan mostrar a nosotros, o sea, esto es Boca, ¿no? Para tenistas croatas. Claro, es así, la, la de Boca es, es algo, eh, puedo decir que, 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 desde la cuna, como, como es algo que, que no se puede comparar con nada, acá el fútbol, se pueden comentar, yo he estado en contacto con el Maccabi, te la ven, eh, todos los equipos hoy en día, ya tienen nuestras canciones, estamos ayudándole aquí al fútbol local, a crecer, y, te puedo contar, en un entorno personal, que tú te contaste anécdotas, que Maccabi te la vi, que salió campeón en Víctor, tiene una última fecha, eh, la, la remera que hicieron ellos, la suplente, porque son azul y amarillo, hicieron la remera de Boca, nada, están con la juventud de Boca, y, cuando hablando con ellos, me pidieron permiso, me dijeron, ¿te pensás que el club se va a negar? ¿Qué les parece? No, para todo, es un juro, por supuesto que es con Argentina, y, va a ser totalmente un orgullo, les dije, que solamente no pongan nada rojo, porque, tengo un traumatizado con la, la remera, la LG esa, con el coso rojo, en el medio, dije, no me pongan nada rojo, porque, nosotros estamos haciendo zoom, le decimos a los docentes, pero si tenés alguna foto, eh, o la mandá después por chat, así la compartimos, porque, la verdad que sería interesante, eh, mantener, es para abordar la lista, la remera, exacto, claro, con mucho gusto, por supuesto que pueden seguir, eh, Peña, la bombonera, eh, Israel, en Facebook, en Instagram, estamos en Twitter, eh, y ahí hay fotos y videos, te puedo decir el video de Tevez, cuando en su momento le den el nuevo judío, hablamos personalmente con él, hablamos por teléfono, eh, y nos decían, ya la toba, un feliz nuevo judío, Carlitos, eh, hay experiencias realmente únicas, que está todo en Facebook, y, y los pueden seguir, y se pueden encontrar, entrar, y, y, y ver toda la historia nuestra en estos años. Bueno, Gabriel, Peña, la bombonera, Israel, ¿así se llama? Peña, la bombonera, Israel, Ah, mirá vos, la de Ayacucho se llama la bombonera, y la que, hoy hicimos la bombonera en general, eh, hay una agrupación de la bombonera, que no es la nuestra, nosotros somos, a la Azul y Oro, a la agrupación Azul y Oro, que es la que hace el programa, pero, una, una última cosa, ¿querés mandarles saludos? Porque seguramente tenés amigos acá, familiares, este, qué sé yo, hacer, tengo, tengo familia allá, todos mis tíos, todos mis primos, eh, familia Isicobis, familia Malamud, eh, un abrazo enorme, todos hinchas de boca, todos van a la cancha, todos tienen, las plateas, estén todos, bueno, mandale un saludo, así te escuchan, hoy, eh, ahora estamos en el aire, pero, después lo repiten, así que, avisales para que te escuchen. Bueno, tíos, primos, todas las familias, Isicobis, Malamud, de Shister, les mando un beso grande, los extraño muchísimo, espero, eh, poder, llegar a la Argentina, lo más pronto posible, con ya de los camuelos, y bueno, que vengan para acá también, y serán, por supuesto, muy bien recibidos, con todo el amor y el cariño de siempre, eh, ustedes también, por supuesto, están, están invitados, todas, eh, cuando, cuando logramos de vuelta, traer a Boca, que es el próximo proyecto grande, que estamos viviendo acá en el consulado, eh, que lo vamos a traer, porque ya, ya una vez, si lo posible, y se puede traer a Boca, lo vamos a traer de vuelta, este, así que bueno, eh, espero que puedan venir todos con el equipo, y, estar juntos, y disfrutar al marco. ¿Cuánto fue la última vez que estuviste en la bombonera? Eh, ¿la última que estuviste en la bombonera? Eh, la verdad que fue un partido de mierda, perdóname la palabra, fue con, fue con, eh, 11 caldas, que perdimos 1 a 0. Uh, 2004. Sí. Eh, y, y, y dije, bueno, me quedo acá y hago todo desde acá, va, volví en ese kilómetro, me fui por 48 horas, pero después estuve en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, y, pero la gente la extraño, y, 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 bueno, Gabriel, fue un placer tenerte al aire, este, bueno, ya están todos los saludos mandados, así que, eh, te agradecemos, eh, la presencia acá, para nosotros no es un, un reportaje, sino que es una política de la nueva gestión de Boca, eh, y, y de nuestra agrupación esencialmente, porque la idea surgió de, de miembro de nuestra agrupación, así que, te mandamos un fuerte abrazo, y, vamos Boca todavía, vamos carajo. Igualmente un abrazo, es un contacto, y, bueno, vamos Boca carajo, sí, que venga, que vuelva al fútbol, y que cierre ya con Carlitos, que es un líder de todos, que el consejo de fútbol, que todos los muchachos, son otros ídolos, tantos Bermúdez, Cassini, Delgado, todos son fenómenos, todos, de la libertad, de la intercontinental, gente que nos da tantos éxitos, y tantos, eh, momentos felices, y por supuesto Román, que, que pónganse las pilas, dejen a Carlitos que se queden en Boca, a los ídolos hay que dejarlos, que se retiren en Boca, y, bueno, la verdad que, tanto Amedal, Perculini, Riquelme, y todo el consejo de fútbol, eh, tienen acá nuestro apoyo, y nuestra ayuda en lo que necesiten, y, nosotros acá seguimos haciendo socios, mandando la plata que tomamos, para que el club se acabe más fuerte, y colaborar, con un poco un granito de arena, para que, para ser más grandes, y, traer mejores jugadores, y que, la parte económica del club, también mejore, para, para poder, darle más adivis a, a toda la gente de Chineis. Bueno, te mandamos un abrazo, Gabriel. Un abrazo, Boca, por arriba de todo. Gracias. 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 Gracias.